Hola, ¿qué tal? Aquí Lázaro Bernstein, me encuentro en vivo y en directo en el evento de Colombia. Usted aquí con Vicky Panacea, que muchos ya la conocen, ya es famosa. Casi famosa. ¿Qué te sientes de ser famosa? Bueno, saliendo a la zona de comodidad, definitivamente fue el oso del cheque. Bueno, quiero que vean este cheque que tiene sus manos, Vicky. En realidad está mal. Este cheque es mentira, de verdad. Porque no son 4.000 dólares, son 6.000, se equivocaron. En realidad lo que ella genera, ¿cuánto tiempo? ¿Dos meses? Dos meses ha generado 6.000 dólares. Repito, se equivocaron en el monto, pero son 6.000. Bueno, son 6.000, la primera. Pero son 6.000 en realidad. Y toda la gente que está viendo aquí atrás, ahora le están enseñando en vivo y en directo a hacer lo que ella hizo. Muchas personas van a estar generando ventas en este momento. La razón de este video es decirte, porque para estar aquí ya no hay tiempo. Pero se va a repetir esto el fin de semana que viene aquí en Colombia, también en Bogotá. Y te queremos invitar para que participes en vivo. Y puedas aprender de este arte, de este video, de este metodología, de cualquiera lo pueda hacer. Toda esta gente la está aprendiendo. Y te invitamos a que el fin de semana tú también la puedas aprender y puedas generar este tipo de ventas. Acá está Alejandro Ramos conmigo. Hola. ¿Qué? ¿Están bien? Les enseño mi cheque también. ¿6.000 dólares en cuánto tiempo? En aproximadamente un mes y medio que llevo con este movimiento. Implementando lo que toda esta gente está aprendiendo a implementar ahora, ¿no? Claro. Así es. Ahorita todos ellos están trabajando. Todos ellos están empezando a generar sus propios ingresos. Están aprendiendo, pero al mismo tiempo están accionando. Y van a salir muchos, muchos resultados de ahí. ¿Es una oficina esto que estamos viendo acá? Sí, esto es una oficina. Esto no es un taller. Bueno, taller entre comillas. Esto es una oficina. Estamos trabajando todos ahí. Muy fuerte. Y vamos a generar mucho, mucho, mucho. Genial, Alejandro. ¿Qué pasa? El teléfono. Ya sabes, fin de semana que viene. Esto se repite. Lo acaban de anunciar. Estás invitado. Si te interesa, voy a dejar un enlace por aquí. Enviame un mensaje privado y te explico. Tiene que ser rápido porque hay solamente 43 cupos. Y van a volar. ¿Ok? Soy Lázaro Berti y espero tu mensaje. Todo lo mejor.